Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Aquí pues su profesor Lazarte, siempre presto, siempre dispuesto a compartir sus aprendizajes bien con ustedes y con todo el público en general sobre lo que corresponde a la psicología. En este caso, la psicología clínica, la psicología que pues trata de analizar y sobre todo ayudar a las personas a que puedan ir desarrollando mayor salud psicológica, mayor bienestar y que en general pues alcancen la plenitud en sus vidas. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar, profe? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, es muy sencillo. Normalmente, de hecho, es uno de los estándares, digamos, más recurrentes, es uno de los problemas más, digamos, comunes dentro del análisis de las consultas son los trastornos de la ansiedad. Bien, los trastornos de la ansiedad son muchos, de hecho, se encuentran tipificados dentro de la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Es un estándar en general que nosotros manejamos para poder identificar bien todos los potenciales trastornos que las personas pueden desarrollar. Particularmente estamos hablando del trastorno de la ansiedad y habría que ver pues cuántos tipos de trastornos existen dentro de esta gran categoría, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Bien, así es que ustedes pueden encontrarlo también esta información en la guía de consulta de criterios diagnósticos del DSM-5. Bien, este es un gran manual, realmente es un manual pues en el cual ustedes se pueden apoyar muchísimo para poder ir analizando. Existe también el CIE-11 en la actualidad que también se encuentra pues disponible en muchos establecimientos de salud. Lo más importante es que podamos tener una identificación temprana, oportuna de, digamos, las condiciones psicológicas que nosotros podemos tener para darle un tratamiento, darle un acompañamiento real, genuino a las personas según lo que pueden estar padeciendo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, muy importante que estemos ilustrados, que realmente estemos documentados al respecto para poder hacer las cosas bien y mejorar pues la calidad de vida de las personas que pueden estar padeciendo este tipo de problemas. Bien, como les decía, vamos a revisar pues propiamente lo que es el conjunto de trastornos de la ansiedad, que no son pocos, que no son pocos, ojo. Bien, vamos a darle clic aquí, trastornos de la ansiedad. En otro video veremos lo que son los trastornos de carácter depresivo y así. Bien, y aquí tienen pues trastorno de ansiedad por separación, código 309.21. Bien, vamos a encontrar muchísimos mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de la ansiedad social, aquellas personas pues que tienen dificultades para poder interactuar, ¿no? Con otros sujetos de su entorno inmediato, ¿no? O no inmediato. El trastorno de pánico. Hay muchísima, muchísima información aquí en este manual y realmente vale la pena que la podamos revisar. Agorafobia. Ojo, vamos a mirar específicamente, video por video, cada uno de estos trastornos. Y me gustaría que por favor me acompañen, lo puedan revisar con detalle. Claro, siempre puedan darse un tiempo para leer, para estudiar y sobre todo prepararse para sus evaluaciones. Bien, hoy día, ¿qué vamos a ver? Profe, directamente avíseme, por favor. Bueno, vamos a ver un trastorno de todos estos que estamos mirando aquí que existen dentro del manual, de la guía. Vamos a revisar pues el trastorno de ansiedad por separación y lo vamos a leer punto por punto y vamos a hacer un análisis de este documento. Vamos a hacer un análisis pues sobre de lo que trata. Bien, si tienen algunas dudas, por favor, me la dejan dentro de la casilla de los comentarios. Bien, y aquí estaré pues dispuesto a poder ayudarles al máximo a todos ustedes. Bien, voy a hacer alguna, digamos, modificación en la pantallita en estos momentos para que todos puedan ver de manera más clara, más legible este material que es tan importante. Vamos a ver unos segunditos nada más. Ahí está. Listo. Cambio de cámara en 3, 2, 1. Ahí tienen. Bien, entonces ahora sí se puede ver claramente trastorno de ansiedad y específicamente el trastorno de ansiedad por separación. Bien, 3, 0, 9, punto 21. ¿Qué cosa? Uy, ¿cómo empieza? Dicen. ¿Qué cosa es? Por lo visto. Es el miedo o ansiedad excesiva, bien e inapropiada para el nivel del desarrollo del individuo, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, bien. Puesta de manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es la persona que tiene un trastorno de ansiedad por separación es aquella persona que sufre, que realmente le cuesta muchísimo separarse de aquellas personas, de aquella o aquellas personas por las cuales tiene apego, ¿de acuerdo? ¿no? Eh, llora inconsolablemente, eh, tiene ideas fatalistas de, de la separación, no quiere efectivamente separarse de la persona y realmente es algo que le causa muchísimo malestar, muchísimo padecimiento. Ahora, vamos a mirar exactamente cuáles son las características y tal como dice el manual, si es que al menos encontramos tres de las siguientes circunstancias, ya podríamos tener pues una presunción diagnóstica de que estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación. Ojo, pestaña y ceja es el mismo manual, la misma guía de consultas con la cual estamos trabajando, no estamos parafraseando, estamos tomando directamente el manual, pero sí es importante que tú que me estás viendo en estos momentos, que si es que encuentras que hay alguna característica que se asemeja, si ha llegado este video porque te han comentado que puedes tener esto, es importante que acudas a un especialista. Nosotros podemos ayudarte, claro que sí, en la casilla vamos a colocar la información necesaria para que así puedas contactarnos y generar una cita con nosotros desde cualquier parte de América Latina. A través de People Crafter ayudamos a muchísima gente y es muy importante que tú tengas acceso a consultas, puedes encontrar muchos beneficios, etcétera, etcétera. Bien, vamos a verlo exactamente y sobre ello luego lo conversamos. Bien, dice, a ver, pauta uno por uno. Punto número uno dice malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Suena básicamente como lo que le puede pasar a una criatura, ¿verdad? Una criatura que tiene muchísima dificultad porque tiene apego con la mamá, tiene apego con el papá, tiene apego pues con alguna figura, con los abuelitos, con una figura de cuidado, puede ser quizás con alguna amistad, puede ser con algún profesor, no lo sé, pero realmente tiene muchísimo apego a la persona y quiere decir que no puede desprenderse del contacto con ella o con él porque le genera muchísimo sufrimiento. Hay ideas catastróficas sobre la separación, ¿bien? Cada separación parece que fuera que la persona se va a morir, hay llanto desmesurado y esto particularmente puede resultar bastante complejo de manejar, sobre todo por ejemplo cuando los padres tienen que ir pues a trabajar y las criaturas se quedan en la casa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Segundo punto dice preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir posible daño, ¿no? Como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. Y esto es un poco lo que le decía hasta hace unos minutos, cuando tú te separas de la persona sientes que el mundo se te va a caer, que realmente es muy difícil y que tú realmente ya no puedes más contigo mismo porque piensas que se va a morir, porque piensas que ya no la vas a volver a ver, hay un problema a la hora de digamos convivir con la realidad de separarse momentáneamente de una persona. No estamos hablando de una persona que haya necesariamente pasado por un trauma en particular, es una persona que casi ya de digamos de manera tradicional siente que bajo cualquier circunstancia si la persona se va, esto va a generar una separación permanente y por tanto es muy, muy, muy doloroso. Dice, punto tres, ojo, punto tres, preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar, cause la separación de una figura de gran apego. Esto nuevamente, ¿no? Tienes una persona que puede ser incluso adulta, ¿no? Pero que sufre muchísimo y piensa que realmente cada vez que se separa de esta persona con la cual tiene apego va a suceder prácticamente el apocalipsis y nunca más la va a ver y eso le genera un tormento muy fuerte, ¿no? Eso caracteriza pues a una persona que tiene trastorno de ansiedad por separación. Punto número cuatro, dice, resistencia o rechazo persistente al salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. ¿Se dan cuenta cómo sería vivir así? Sería realmente algo bastante penoso, ¿no? Que no puedas ni siquiera ir a trabajar y más aún, imagínate ser pareja de una persona que sufriera esto. Va a ser algo bastante complicado de poder manejar porque no te vas a poder ir a ninguna parte. Va a estar siempre pues atenta o atento a tu ubicación, a realmente qué es lo que está pasando, no porque sea particularmente celosa o celoso, sino porque siente que realmente algo mal no te va a pasar y eso es algo que le puede generar mucho sufrimiento a la persona que lo tiene, obviamente, pero también a la persona con la que está. Ojo con ese detalle. Miedo excesivo y persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. Nuevamente, ¿no? Estamos hablando de que esa característica puede describir a una persona que no tolera el hecho de estar lejos de la persona que de la cual tiene el apego, ¿no? Ojo, tres al menos de estas circunstancias, si se identifican claramente a nivel de intensidad, a nivel pues de tiempo, ¿no? En una persona ya podría decirnos, caramba, creo que es altamente probable que tenga esto, pero no obstante, es importante que vayamos a un especialista que nos ayude con el diagnóstico de manera más precisa, ¿bien? Pesadillas, dice, pesadillas repetitivas sobre el tema de la separación. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que están durmiendo de pronto y tienen un sueño donde de pronto la persona ya se murió, se fue y eso te genera a ti una sensación de angustia muy fuerte? Ojo con ese tema. Ocho, quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de medio europeo. Oye, tenemos que irnos al cine, tenemos que irnos al mercado, tenemos que irnos a tal parte y de pronto, ¡ay, no! Me duele, estoy mal, estoy por aquí, ¡no, no! Comienzas de náuseas, vómitos. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado en algún momento? ¿Alguna criatura les ha hecho eso? ¿Qué les da, pues, de todo justo cuando es hora de salir? Bueno, hay que revisar nuevamente. Todos estos elementos pueden ser parte de otro tipo de, digamos, de comportamientos, de conductas, pero cuando comenzamos a ver que el nivel de intensidad es muy dramático y que realmente no es algo que la persona lo pueda controlar, entonces ahí podemos ya tener un problema. Bien, nuevamente, si tienen presunción de que esto puede estar ocurriéndoles a ustedes o a algún familiar, acude a un especialista. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos. ¿De acuerdo? Vamos a la realidad de que puede o no, hay que analizarlo, hay que revisarlo con mayor profundidad, que puede que haya existido alguna experiencia en la cual la persona, la criatura, el adolescente o el adulto haya tenido alguna experiencia, pues, de separación que haya sido bastante dolorosa y que ello ha generado, pues, un conflicto. Pero vamos al hecho que tampoco necesariamente esa es la fórmula dorada. Puede que haya algunas otras razones y es muy importante que en entrevista, en la evaluación podamos descartar realmente qué cosa es lo que está pasando para darle un tratamiento adecuado, correcto, eficiente. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja. Dice, C, la alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nuevamente, cuando tienes un trastorno, te afecta en todas las partes de tu vida, ¿no? Tan solo con un aspecto, ¿no? Es algo que se genera arraigo en muchos ámbitos y que te complica la vida, ¿no? Te complica. Punto número D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por eso que yo lo he visto antes, más o menos como el disclaimer, ¿no? Como rechazo a irse de la casa por resistencia sexiva al cambio de un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Delirios o alucinaciones concernentes a la separación de trastornos psicóticos, rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia. Es decir, el trastorno, pues, de ansiedad por separación no necesariamente va a estar, pues, este, conjugado con otro tipo de trastornos. Cada uno tiene sus propias particularidades y por eso nuevamente es importante que, si es que tú tienes la presunción de que esto puede, lo que tú experimentas o tu familia puede estar experimentando es esto, es importante que veas a un especialista y lo diagnostiques. Bien, ¿qué les ha parecido? Bueno, en este caso hemos hablado directamente sobre un tipo de trastorno de la ansiedad, hay muchos otros. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? Ojo, la ansiedad puede ser un rasgo como un estado. Un estado puede ser algo momentáneo, temporal. Si es así, no estamos hablando de trastornos. Si en general estamos hablando de una persona que por lo general es ansiosa, bueno, entonces tienes una persona que es ansiosa, pero no necesariamente tiene un trastorno. Un trastorno es cuando ya es algo inmanejable, perdurable, que te afecta, pues, a nivel cognitivo, emocional, afecta tu funcionamiento interpersonal, afecta tu control de impulsos, afecta muchas áreas, ¿no? En lo educativo, en lo laboral, en el ámbito social, en el ámbito de la pareja. Es importante que lo veamos. Bien, espero que te haya sido de mucha ayuda este video. Sé que así va a ser. Así es que repásalo, estúdialo, míralo con mayor profundidad y espero que te ayude muchísimo. Bien, para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes siempre. Cualquier novedad, pues, estamos en contacto. Pórtense bien, hagan sus tareas, cepillense los dientes antes de dormir y díganle a las personas que quieren que las aman y agradezcanle a Dios por todo lo que me les da. Bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya nos estamos viendo, ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, déjame tu like, que yo lo vea. Un abrazo, chau, chau.